Como no estoy haciendo un viking como tú. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo me voy a querer ya? No me puede querer ya. No puede. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Qué chico es? Vente, ven. Vente, bandido. ¿Me estás salvando a este los vétidos, si no? Huele palazón. Te cojo, te cojo y te camujo. ¡Vamos! ¡Ah! mi todillo venga, irse ya por ahí ¿quién ladra ahí? que se vaya tengo un don, un don limpio sí, sí, está muy bien con él pues claro que sí, ya venga, ya a recogerse todo